NINTENDO Para, ya dije, como dije antes, Game Boy Advance Ya vamos a picarle opciones, español, sí, sí, bla, bla, bla Muy bien Aquí tengo otra partida con China, la voy a borrar Ay, sí, muy bien Lo que pasa es que yo ya había empezado otra grabación, pero Al momento de verlo, dije, bueno, muy bien, vamos a ver la edición, a ver qué tal Cagué Muy bien, como podemos ver Vamos a ver, princesa, soy el nuevo embajador, voy a bajar pornos del reino judía Y traigo un mensaje Muy bien Veamos, deseamos estrechar los lazos entre nuestros reinos Ah, quiere follar con la princesa Acepte este presente Creo que hizo verso sin esfuerzo el muy wey Le tiro un pedo a la princesa Le tiro un pedo Muy bien Creo que no se me ocurre nada que decir, puesto que todo lo que tenía que decir hace rato lo dije Pero no importa Oh, no, la princesa cayó Oh, no Wow, nuestro reino Oh, no Oh, chicos, en realidad Oh, oh, en verdad son muy malos Oh, Dios Me recordó a José Fina Vázquez Mota Luigi, Luigi Tenemos una emergencia, cabrón Deja de lavar ropa Es que con así se hace ¿Qué quieres, a la verga? Ocurrió el interrible No me importa, güey, vete a la monda Vente al dedo Mario 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 Ay, güey Creo que todo depende de un guito Al salvar a la princesa Ay, no, mejor no Tengo miedo, pinche princesa Culo Está bien pelada la monda Vamos a ver qué tranza con Mario Tiene un martillo No sé por qué mierda tiene un martillo Una planta Una planta Muy bien Una planta Un sombrero Y una foto de la princesa Donde nadie la puede ver bien Ay, pinche Mario No sabe decorar Vamos a ver qué tranza con su A la mierda Tiene una lámpara con mi cabeza Este tipo está enfermo Ah, no importa Vamos, bravo Wow Se oye a creer a alguien ¡Hola, mundo! ¡Va! Solo estaba jalando Oh, oh Mmm Papa Aborted Oh, no Wow, wow, wow Levántate, cabrón La princesa Peach La princesa Ay, sí Mario, deja de lavar a la monda Oh, Mario Luigi El Mario verde Muy bien Creo que ya llegamos a la escena Donde Bowser está dentro del castillo De la princesa Peach Y Mario viene a Slowpoke Llega con Luigi Y Luigi penetra a Bowser Y dice Ah, ¿por qué me penetraste? ¿Por qué me atacas por detrás? ¿Vosotros otra vez? Siempre tan oportunos, perras ¿Y cómo se hizo atacarme por la cabeza? Por la escala de espalda, cobardes Ostras, la primera pelea del todo el juego Muy bien, vamos a empezar ¡Salta! Muy bien Ahora Ahora me la va a pelar Mario Hace mucho que no luchas ¿Se te han olvidado los comandos de acción? No, wey ¿En serio? Mario, eres increíble Ya sé, wey Continúa Muy bien Como es la primera pelea Nada más tengo el comando de acción De Mario O sea, solo Nada más puedo pelear con él ¡Alto! Voy a explicarles algo que no explicó Toad Al momento de atacar a Bowser Pues Tengo que presionar de nuevo el botón A Así voy a causarle el doble daño Como pudieron ver Salió el número 2 O sea, que le causé el doble Si yo le hubiese atacado Si yo no hubiese presionado A Hubiese causado un punto de daño Muy bien Aquí Ahora Bowser lo que va a hacer Va a ser lanzar un lanzallamas O sea, lo que Bowser va a hacer Va a ser lanzar un lanzallamas Lo que yo tengo que hacer Es presionando a Esquivarlo O sea, Mario va a saltar Mierda No le piqué a tiempo Pero ya ustedes saben Más o menos a lo que me refiero Ahorita van a ver Mario Que se me olvidaba, wey ¿Quieres que te enseñe a esquivar los ataques? No, ya me lo sé En serio Mario, eres increíble Ya sé, wey Todo me la pena Mira Vieron, vieron 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 Ay, perdón Me estoy gritando Se supone que no iba a gritar en los videos estos Ay, no sé por qué le pongo pauser Muy bien, ya falta pausa Ahí está Que transe chulo No podemos No perdamos el tiempo No es momento de peleas Bowser pacifista Algo que no se ve todos los días Bowser para presidente Escucha, ocurrió algo muy terrible Nos visitó el embajador de nuestro reino vecino Estados Unidos Digo, el reino judía Y le robó la voz a la princesa Peach Ah, está cantando tribal Nooo Ahora la princesa Peach escupe bombas cuando habla Oh no, ahora perrea Ah, no tengo imaginación Si no hacemos algo Nuestro castillo va a saltar por los aires Mario, tienes que hacer algo Mario, tienes que recuperar la voz de la dulce princesa Peach Qué mierda, dije El ladrón venía del reino judía Seguro que si vas ahí, averiguarás algo Atrapemos al ladrón y recupremos la voz de la princesa Peach Ostras, ya me cansé Con nuestro turbo koopa llegaremos al reino judía enseguida Mario, vamos Quiero sentirte un cuerpo gordito al mío No, tribal Y murió Muy bien, aquí es donde empezamos a manejar Ay La conchetumare Me estoy acomodando porque la posición como estaba me iba a salir por obra Será mejor que antes te pongas en forma a nuestro patio Además habla con la gente, quizás tenga alguna buena pista Muy bien, con los honguitos que no debo lavar eso con este Con este otro Con ese feo No más me importa este weón Me parece que he perdido algo importante Mario, ¿me vas a buscarlo? Sí Creo que lo perdí por aquí Échame una mano Cuando puedas examinar algo, el icono de acción cambiará El toad que está al lado de la fuente te contará más cosas Pero ya me lo sé, así que ponlo por acá hasta abajo Y aquí cambia el signo de acción El botón de acción Lo he encontrado Nanananan Ahora vemos qué es lo que nos dice Oh, eso es Esa es la cosa tan importante que estaba buscando Gracias Esta es tu recompensa Mmm, ¿qué estará buscando? ¿Su cocaína? ¿Su dilo? ¿Marihuana? Averígualo en el próximo 20 gigabit? No, mejor no Este, vamos a ver si alcanzo ese bloque que está ahí Adentro hay un champiñón No recuerdo si es champi mejora Ah, es un champiñón Pero Muy bien, acá está Luigi He superado mi champiñón Me lo devuelve así Muchas gracias Por cierto, te dije es el reino judío, ¿verdad? Toma, un regalo para que tengas suerte Ha conseguido un super champi Suerte con esos saltos del reino judío Ah, me la van a apelar todos Parece que he llegado a tiempo He preparado una maleta para tu largo viaje, Mario Caben muchos objetos y ropa ¡Dilos! Resulta muy útil llevártela ¡Has conseguido una maleta! Si pulsas el exiamirá y aparecerá la batalla del menor Podrás seleccionar los objetos, conseguirlos o cambiarte de ropa, pijín Yo que tú también le echaré un ojo de vez en cuando Bueno, compruébalo tranquilamente una vez que estés en el tubo, Koopa Sí, mon amado Oh, shit, ya me cansé de leer Tengo que darte una cosa más Toma, es un regalo que te será de mucha ayuda en el viaje Has conseguido 100 monedas Las cuales no van a servir de nada Hola, Luigi ¿Tú también vas al reino judío? No, güey, yo me quedo aquí a ver porno Oh, has venido a despedir a Mario Ah, entonces como yo Mario, voy a adelantarme Te espero enfrente del tubo, Koopa Qué cabrón Muy bien, sigamos, Luigi Oh, no, mejor tú quédate Quédate, piso No sé por qué el güey me sigue No ha venido nadie Pichis, gay ¡Mario! Ostras, detesto las introducciones Mario, llegas tarde Venga, móntate ya Ay, móntate ¿Qué te parece? ¿A que es genial? Es mi última adquisición Es el tubo, Koopa Bien, ya solo falta mi querrito ¡Guerreros Bowser! Bye, bye Mario ¿Mario? ¡Mario! ¿Dónde están todos? ¿Y tú? ¿Acaso quieres unirte a mi ejército también? Ya veo Tantas ganas tienes de venirte con nosotros A la puta madre ¡No! ¡Qué mierda! ¡Métanse el dedo todos! ¡Ah! ¡Luigi, corre! ¡Te van a penetrar! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! ¡Luigi! 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 ¡Corre, corre! ¡Te van a violar! ¡Ah, ya te violaron, Luigi! Eh, el puto reunión está aquí Ya estamos todos Procedamos a embarcar en el Turbo Koopa ¡Saliendo moldas! ¡No, mi porno! ¡Ah, lo dejamos sin porno! Señor Bowser, estamos todos a bordo Todos excepto el nuevo ¡Su puta madre! Esto es una emergencia ¡Despegaremos ahora mismo! A todo esto ¿Por qué Bowser quiere la voz de la princesa? ¡Mmm! ¡A la monta, la monta, la monta, la monta, la monta! ¡Ah, no te vas a escapar, Luigi! ¡A la monta, 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 la monta! Y en el cielo del reino champiñón Había una vez ¡Ah! Me pregunto, ¿quién habrá matado al mar muerto? Habrá sido tu Luigi ¡Atención, atención! ¡Mario y el bigotudo verde! ¡Derrame de leche! ¡Derrame de leche en el pasillo 4! Repito ¡Atención, atención! ¡Mario y el bigotudo verde! ¡Pasad el favor de pasar acá! Llegamos al reino judía Pulsadsele para abrir la maleta Y ordenad vuestro equipaje Después, subir la cubierta Sí Muy bien Aquí se da por terminada No sé, primera parte Por así decirlo Así que vamos a probar la partida Muy bien, guardar No, sí, guardar y seguir Castillo champiñón No, Turbo Kupa Almacén 1, creo A ver, Turbo Kupa Almacén 1 ¡Yeah, biches! Ok Muy bien Ahora Ya es todo Hasta aquí se terminó La primera parte Hubiese sido Hubiese salido La verdad Mejor la primera parte La primera parte Que grabé hace rato Puesto que Así Ahí sí dije muchos chistes Y esas cosas Ustedes ya se las saben Vamos a bailar Payaso Rodeo Al otro lado No me sale el otro lado Ahí está Muy bien Hasta la Bye 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 Gracias por ver el video.